3, 2, 1 Palabras El podcast sobre Palabras Me da rabia porque está quedando muy bien últimamente estas dos voces Si quieres lo hacemos otra vez mal No, ya nada Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en el episodio 94 de Palabras y hoy tenemos una palabra que creo que va a ser bastante útil para todos los que lo escuchen Y para hablar de ella, pues tenemos a Ana Blanco Ana, ¿quién eres? Hola, bueno, me llamo Ana soy profesora de español online como tú, Borja y también acompaño a profesores de L, novatos, que empiezan en este mundo tan apasionante pero a veces no tan fácil que es el mundo de la enseñanza del español apasionante y muy útil también Muy útil también Sí, la verdad es que me encanta lo que haces bueno, ya hemos hablado muchas veces de nuestros trabajos haces un montón de cosas porque aparte de enseñar demasiadas demasiadas, ¿no? tienes un montón de materiales también estupendos en tu tienda bueno, os recomiendo que paséis por la web de Ana que dejaremos el enlace lo tenéis en la descripción del episodio pero bueno, lo que quería que hablemos ahora, Ana, es ¿por qué has elegido la palabra útil? Pues he elegido la palabra útil porque yo siempre digo que enseño español útil porque me parece que es lo suyo, ¿no? que muchas veces no sé si a ti te pasa Borja pero en los manuales de español que además siempre digo que los manuales de español son limitados o sea, no pueden abarcar todo son una herramienta al final claro entonces muchas veces hay contenidos que dices pero esto ¿en qué momento de la vida real el estudiante va a utilizar esto? o sea no es útil no sirve para nada en la vida real no es práctico entonces yo sí que intento en mis clases enseñar español real, útil que pueda servir de verdad para el día a día en una situación real en España o en cualquier país de Latinoamérica de ahí la palabra perfecto vamos a ir ahora en detalle en un momento a cómo haces eso cómo enseñas ese español útil porque entonces el resto de profes entiendo que enseñamos un español inútil que no sirve no, no, espero que no el español que yo enseño es útil es broma pero vamos a ir primero al origen de la palabra que he estado buscando no hay muchas sorpresas viene del latín utilis creo que se pronuncia así utilis y significa que sirve o que puede ser usado y me ha gustado mucho pensar en la idea del español útil porque al final un idioma el español sirve para eso para ser usado y no solo pues para memorizar cosas del manual o para aprender tablas de gramática exacto luego también otro punto sobre la palabra útil es que normalmente lo usamos como adjetivo cuando decimos que algo es útil es que puede ser utilizado pero también existe el objeto un útil ¿sí? cuando hablamos de un útil ¿qué te viene a la mente? me vienen herramientas siempre un útil me hace pensar en herramientas en un martillo en un taladro un útil un útil de trabajo un útil sí para el campo se suele usar a veces para herramientas del campo útil de baño tal vez ¿no? sí yo no lo usaría pero sí claro ¿no usas útiles de baño? no usaría esa palabra voy a comprar útiles del baño no qué pesante van a decir la carga útil de los vehículos también es verdad la carga útil yo es que tuve una temporada que cuando estaba buscando para comprar una furgoneta para viajar y claro lo de la carga útil me taladraba el cerebro todos los días carga útil carga útil lo veía en todos los sitios es verdad que volviendo a útil como adjetivo que es otra otra forma de usarlo también muy bueno muy útil para la redundancia también hablamos de vida útil de un producto ¿no? por ejemplo de un ordenador o bueno de un móvil cuál es la vida útil de tal cosa cada vez menos por cierto cada vez menos a ver si alguien envía la palabra obsolescencia y que sería un tema sería una buena palabra sí un buen tema chulísimo porque también se puede hablar de cosas que ya están obsoletas hoy en día pero bueno nos estamos alejando de la palabra útil que es de lo que venimos a hablar hoy entonces ¿puedes poner algunos ejemplos Ana de cómo enseñas tú español que resulte útil para los estudiantes en su día a día? pues mira una de las ventajas que yo tengo y que creo que tenemos muchos profesores de español y de lenguas en general es que al mismo tiempo somos profesores de una lengua de español en nuestro caso y también somos estudiantes de una lengua aprendientes de una lengua en la mayoría de los casos no todos pero muchos sí entonces yo como estudiante de francés o de inglés se me plantean muchos casos en los que digo jolín es que esto me parece muy básico pero nadie me lo ha enseñado yo recuerdo que cuando me fui de Erasmus la primera vez que vine a Francia yo estaba en si no recuerdo mal en tercero de carrera de filología francesa y llegué a Francia y me bloqueaban muchísimas cosas porque tenía un nivel avanzado en ciertos aspectos gramaticales había que hacer frases muy complicadas gramaticalmente pero luego en la vida real había cientos de ocasiones en las que no era capaz de comunicarme diciendo ¿esto cómo puede ser? ¿esto cómo es posible? Es una frustración muy grande para los estudiantes cuando empiezan a acumular todo ese conocimiento esa sensación de que yo sé español pero luego no puedes utilizarlo y por lo tanto no es útil ¿no? Exacto exacto yo me acuerdo que pues no sé algo básico como ir a la peluquería yo no iba a la peluquería porque no sabía no sabía decir qué es lo que yo quería que me hicieran en el pelo ya ves tú qué cosa más tonta pero son situaciones realmente útiles en la vida de alguien que va a ir a un país extranjero totalmente yo creo que son cosas que deberíamos trabajar al principio ¿no? antes de otros contenidos que me parecen menos relevantes según el contexto también por eso también es muy importante saber los objetivos de nuestros estudiantes para qué van a utilizar ese español si es para vacaciones o si es por placer o si es para pasar un examen es que no tiene nada que ver y ya sabiendo eso teniendo eso claro enfocarlo de una manera o de otra no va a ser el mismo español útil para una persona que se va a presentar a un dele estaba pensando en el mismo ejemplo claro que una persona que de vacaciones exacto no tiene nada que ver claro o alguien que va que quiere el español para comunicarse en México o en España hay ciertas cosas que vamos a variar por ejemplo no sé si me ocurre que alguien que vaya a viajar a México pues no tiene ningún sentido no es útil para ese alumno machacar durante días y durante meses el pretérito perfecto compuesto claro que no sé está bien que lo conozca pero no creo que haya que machacarlo porque no lo va a oír y está en la unidad 4 y justo antes de tu viaje a México así que es lo que hay que estudiar eso no es útil para el estudiante no es nada útil o no sé yo siempre es que hay algo que me asombra mucho en todos los manuales que yo conozco por lo menos hay un machaque increíble con los miembros de la familia pero hasta el más lejano o sea hay que aprenderse todas las palabras del sobrino el primo segundo la suegra que no está mal que no está mal pero quizás no es tan urgente como otros contenidos que van a ser más útiles ¿no? es verdad verlo pero machacarlo así al principio no me parece tan necesario claro es que también puede ser muy subjetiva la utilidad como dices dependiendo de los objetivos del estudiante y por eso hay que tener tan en cuenta lo que está buscando ahora también otra cosa Ana es que también podemos adaptar una clase perfectamente como un guante a un estudiante a lo que necesita pero luego hay muchos estudiantes que fuera de clase tienen esas dificultades para poner en práctica el español y claro si no lo utilizas pues lo que has aprendido no es útil entonces algún consejo para esos estudiantes que se siguen sintiendo bloqueados a pesar de que estén aprendiendo bien van por el camino correcto pero todavía cuando van a la peluquería cuando como tú decías se bloquean claro es que como tú dices si tú aprendes algo y luego no lo utilizas lo primero es que no te es útil y lo segundo es que lo olvidas o sea por mucho que machaques algo si no lo utilizas se te va entonces yo una de las cosas que siempre recomiendo a mis estudiantes es que cuando aprendan ahora me refiero al vocabulario o las expresiones en cuanto aprendas algo utilízalo todas las veces que puedas porque es la manera es la mejor manera para que vayas integrándolo porque si no lo dejas ahí en un rincón de tu cabeza y no lo usas más y se pierde y lo olvidas entonces en cuanto aprendas algo una palabra una expresión úsala úsala si no tienes a nadie con quien usarla porque no vives en un contexto de inmersión a lo mejor y no tienes amigos hispanohablantes habla solo a mí algo que me algo que me funcionaba muy bien y que sigo haciendo todavía porque yo al final aunque vivo en Francia y me comunico me desenvuelvo bien en francés nunca dejas de aprender siempre hay cosas nuevas y algo que me funciona que practico mucho es cuando estoy aunque esté sola ir pensando en francés o todas las acciones que voy haciendo voy diciendo pues ahora cojo la taza meto la taza en el lavavajillas meto la pastilla activo son tonterías pero son maneras y si lo puedo decir en voz alta conscientemente claro y si lo puedo decir en voz alta también para escucharme claro el que me vea desde fuera dirá pero esta señora ¿qué hace? pero a mí me es útil pues eso para ir practicando aunque estés solo claro y practicar mucho las cosas nuevas que vas aprendiendo me parece clave Ana eso que dices porque claro a veces parece que tenemos que esperar a que se presente la situación en la que practicar el idioma pero hay muchas más oportunidades de lo que pensamos de generar esas situaciones yo también tengo estudiantes que se van a un restaurante hispanohablante a un sitio y se ponen a hablar con la camarera con el no sé qué genial el taxi habla en español pues vamos a intentar y en cuanto te pones a buscar oportunidades de practicar mágicamente empiezan a aparecer muchas más eso lo tengo comprobado claro y para la gente que está en un contexto como te decía de inmersión es mucho más fácil pero para la gente que no está en un contexto de inmersión también hay maneras de buscar esa interacción en la mayoría no te voy a decir en todos los sitios pero en la mayoría hay intercambios de lenguas que están genial para ir y practicar y hablar y comunicarte con nativos entonces sí como tú dices ahí se pueden buscar las formas eso es ahora vamos a un tema complicado que es el de la gramática voy a exagerar un poco pero se podría decir que hay profes que son muy gramáticos en el sentido de vamos a aprender cómo funcionan todas las tablas todas las conjugaciones que le dan prioridad a eso más que al español útil de cómo comunicarnos y luego también hay otros que dicen no es que mis clases son sólo de hablar son puramente comunicativas y la gramática casi que la dejan a un lado ¿cómo te posicionas tú ahí en tu defensa del español útil? pues mira ni en un lado ni en el otro yo creo que respeto cada uno que haga lo que le parezca y lo que le parezca mejor para sus estudiantes quién soy yo para juzgar a nadie pero para mí lo mejor es buscar un equilibrio ni tanto ni tan calvo ni estar todo el día con la gramática y venga a hacer ejercicios de huecos ni eso ni decir mis clases son comunicativas y la gramática no importa hombre ya quiero decir imaginaba que ibas a responder algo así ojalá hubieras dicho no es que la gramática no sirve para nada bueno podía pero no hombre es que necesitas ciertas bases entonces es verdad que por ejemplo en mis clases no me centro solamente en la gramática pero sí que es verdad que me parece muy útil pero simplemente para ponerla al servicio de la comunicación entender cómo funcionan ciertas estructuras que el alumno comprenda cómo funciona de manera lógica si es posible ciertas estructuras me ha encantado lo de lógica si es posible claro que a veces bueno lógico bueno depende para quién pero bueno intentar que comprenda de manera lo más lógica posible ciertas estructuras de cómo funciona el español y después sí una vez se haya comprendido eso practicar eso está claro y comunicar y eso poner la gramática como te decía el servicio de la comunicación que al final es lo que queremos que los estudiantes se puedan comunicar a mí no me sirve de nada que un estudiante sepa perfectamente todos los usos del imperfecto subjuntivo un ejercicio de huecos en una frase y después no sea capaz de comunicarse en un contexto real no tiene ningún sentido además como estudiantes de español o de lo que sea no hay nada más odioso que preguntar a la profe oye y esto para qué sirve es lo que hay que aprender hoy es lo que hay que aprender hoy es lo que toca completamos la actividad y tal vamos que quedan cinco minutos no hay que explicar siempre por qué estamos aprendiendo las cosas y cómo las vamos a utilizar claro quería hablar también Ana de la otra cara de lo útil porque si existe lo útil también existe lo inútil que a mí es una palabra que me encanta inútil que se puede usar como insulto es bastante hiriente además es muy muy hiriente es un inútil es un inútil es fuerte o sea no suena no suena como cualquier otra palabrota del español que tenemos un buen repertorio pero ostras que te llamen inútil es fuerte si depende del tono en que te lo digan yo creo que es fuerte como la palabra payaso que también que payaso es suave pero si te dicen payaso payaso sí es fuerte la verdad es que sí pero además inútil tiene algunas expresiones cómicas que a ver si tú te sabes alguna de ser más inútil que no sé si tienes así alguna lista he preparado una pequeña lista con algunas pero no sé igual tenías alguna que se decía en tu casa bueno espero que a ti no pero no no ahora mismo no me viene ninguna pero dime y a ver si se me ocurre vale venga pues vamos a regalar algunas expresiones a los estudiantes que puedan utilizar que es por ejemplo ser más inútil que un submarino descapotable se puede decir ser más inútil que girar el cuadrado en tetris vale un poco friki esa y luego una que esta es la que más he escuchado que me gusta mucho que es ser más inútil que un cenicero en una moto esa sí esa sí que la he escuchado es verdad las dos primeras no las he escuchado nunca pero pero sí sí la tercera sí es verdad ser más inútil que mira igual podemos poner como pregunta en este episodio que se puede poner en spotify que la gente complete la frase ser más inútil que genial y habrá algún premio para la para la persona más creativa venga genial que lo dará Ana no es broma yo puedo participar si se me ocurre alguna hombre por supuesto y tengo premio también sí volver al programa me pongo ya mismo ya me pongo genial pues nada eso en cuanto a la palabra inútil pero ya para terminar también ya que hemos hablado de qué español es útil qué estrategias para aprender o para enseñar consideras que son más inútiles o o que no sirven para tanto pues mira como decíamos por ejemplo las listas de vocabulario que afortunadamente cada vez se utilizan menos pero siguen existiendo me parece terrible o sea terrible según como las uses pero esa idea de coger una lista de vocabulario y aprenderte de memoria palabra y traducción en tu lengua no tiene ningún sentido porque probablemente luego no sepas utilizarla en un contexto entonces nunca han entendido muy bien para qué sirve o los verbos por ejemplo estudiar de memoria pum 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 yo soy tú eres yo fui tú fuiste yo creo que también eso además de que no tiene mucho sentido frustra mucho al estudiante porque con la cantidad de verbos de tiempos y de irregulares que hay en español como te has que aprenderte de memoria de manera machacona y en orden alfabético es que es horroroso y además que luego realmente no funciona o sea es algo que vas a puedes la gente que tenga mucha memoria vale lo puedes recordar a corto plazo quizás a medio plazo si me apuras ni lo creo pero a largo plazo tú eso si no lo usas no es una forma no se puede asentar la información si simplemente estás tratando de retener retener datos hace poco hablé por ejemplo en una charla con un chico muy majo Alex que hablamos de música él es compositor y hace vídeos de biografías de músicos y comentaba que lo típico cuando estudiamos en la escuela músicos pues lo típico es Mozart nació este año se murió en este año compuso esto esto y esto lo memorizas para el examen y te olvidas al día siguiente le parecía una mierda como lo aprendíamos entonces cuenta estas historias llenas de anécdotas de la vida de esas personas que luego no se te olvidan porque te están contando una historia y dentro de una historia es muchísimo más fácil encajar todas las piezas de información igual que cuando practicamos español es mucho más fácil si te metes en situaciones comunicativas si te vas a la peluquería y te empiezan a hacer algo en el pelo si tienes pelo quiero decir no es mi caso pero bueno va a ser mucho más fácil acordarte del vocabulario relacionado si estás en su contexto totalmente y también pues eso introducir ciertos contenidos con anécdotas personales conectar de alguna manera con alguna emoción o a través de historias es muchísimo más efectivo es como si piensas en no sé te ves un documental de la segunda guerra mundial de dos horas y tantos datos tanta información acaba y te has enterado de poco o te has enterado pero no es información que vayas a retener a mí por lo menos me pasa eso ahora si te ves una película de dos horas o la segunda guerra mundial con su historia con su trama es mucho más probable que después retengas mucha más información que de la otra forma que te implica emocionalmente si te interesa claro sí también quiero decir que si nos está escuchando algún estudiante que le funcionan las listas que siente que tiene facilidad para aprender que lo haga adelante claro a mí personalmente me gusta para ciertas cosas las listas y si le suelo pedir a mis estudiantes a veces que anoten ciertas palabras más por el proceso de volcar la información en el momento en que la reciben por el hecho de escribirlo a mí me ayuda mucho personalmente escribir las cosas aunque luego no las vuelva a consultar por el hecho de repetir y tratar de asentarlo pero yo también lo hago con mis estudiantes además siempre les recomiendo que tengan un cuadernito al lado y todo el vocabulario las expresiones que vayan saliendo es verdad que el proceso de escribir sí que ayuda a mí también me ayuda personalmente en francés o en inglés ayuda a procesarlo mejor y a retenerlo un poco mejor en ese caso sí pero no como una lista que te sacas te imprimes y pum 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 vas viendo las palabras eso es trabajando otras cosas aparte de la memoria memoria pura claro pero igual que por ejemplo algo de lo que se habla mucho en la enseñanza de idiomas son los famosísimos y odiadísimos o admiradísimos ejercicios de huecos que siempre tienen a los profesores como polarizados totalmente o los aman o los odian y son demonizadísimos pues bueno es que todo depende de cómo lo uses es una herramienta es una herramienta más y no a mí no me parece que haya que demonizar los ejercicios de huecos no a ver si hay que demonizar pegarte 5 horas rellenando huecos y que sea lo único a lo que te dedicas no te vale de nada pero hombre un ejercicio de huecos para automatizar simplemente ciertas formas pues está bien si es que todo depende de cómo lo uses sí creo que no hay que echarle la culpa a las herramientas hay que fijarse en cómo se utilizan y tratar de usarlas de la forma más útil posible entonces Ana para ir terminando vamos a irnos a la pregunta a bocajarro ¿vale? es una pregunta que ha dejado una profe a la que posiblemente conoces vale y la pregunta es que miedo que es perdona que es lo que más te gusta hacer a escondidas ostras que pregunta más difícil ¿no? ya es que lo primero que tengo que pensar es si yo hago algo a escondidas y si hago algo a escondidas si lo puedo decir aquí si quieres que este vídeo se haga viral pues bueno puede ser buena idea claro es que a lo mejor lo que yo hago a escondidas no lo puedo contar en público ya ya es una pregunta muy indiscreta que me puede llevar a la cárcel a lo mejor sí bueno ahora tienes que contarla no 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 o sí ahí lo dejo no lo sé no lo sé algo que me guste hacer a escondidas ostras no lo sé es que no se me ocurre nada que haga a escondidas que sea legal bueno es broma eso vale como respuesta lo podemos dejar así es que no hay nada legal que pueda decir o sea vale es broma es broma no todo legal no hago nada es broma FBI esta pregunta es muy divertida y muy puñetera invito también a los que estén escuchando si quieren responderla en los comentarios vale y yo yo prometo que si que si se me ocurre que si recuerdo algo que haga a escondidas que me guste y que pueda contar prometo que dejaré un comentario y os lo diré pero ahora sí de repente no se me ocurre nada extraño te ha tocado yo creo la pregunta más difícil hasta el momento en este programa que bien que suerte sí prometo doy mi palabra que dejaré un comentario y os lo cuento estupendo oye Ana muchísimas gracias por venirte aquí a palabras y espero que todas las personas que hayan escuchado este episodio pues que lo hayan encontrado muy útil útil y por cierto ¿dónde pueden encontrarte? pues en mi página web www.eleconole.com y también estoy en todas las redes sociales así que sobre todo en Instagram LinkedIn en TikTok solamente para estudiantes bueno los profes pueden ir también pero no les servirá no les será muy útil no les será muy útil ¿no? es inútil que os apuntéis profes sí la verdad si queréis podéis pero no va a ser os útil para los estudiantes sí y bueno pues cualquier cosa me podéis contactar por cualquiera de esos canales perfecto una cosita cuando se suscriben en tu newsletter porque tú mandas información cada semana creo que reciben algo ¿verdad? los estudiantes reciben un regalillo sí sí tengo dos newsletter la de estudiantes es muy reciente de hecho la he creado esta semana ah vale está calentita y la de profe es que ya llevo mucho tiempo con ella en cualquiera de las dos se recibe regalito os dejo que que miréis que investiguéis mirad mirad fantástico Ana pues muchas gracias y un abrazo gracias a ti gracias Borja